No puedo más No puedo más con esta sociedad Que me está oprimiendo los sentimientos Y ya no los entiendo Y para qué seguir sufriendo Quiero estar bien muerto Y para arriba o para abajo Joder hermano, sabes que ya no aguanto más No, que ya no aguanto más Porque tú sabes que esto es la realidad de mi vida ¿Quién quiere que te diga no hay salida? No hay salida, no la encuentro Pero bien que me he metido hasta dentro Díselo Pero como yo quiero Venga ya, miro, sabes que joder ya a mí Siempre que me den Ah, que sí, que no lo puedo aguantar Ah, que sí, que lo tengo que sufrir Ah, que sí, no me vayas a ayudar A que sí, me vaya a olvidar Y eso es así, todo el mundo ya me está olvidando Por eso a mí ya nadie me está escuchando Joder hermano, sabes que no aguanto más Con esta mierda de la puta sociedad Tengo mucha soledad No tengo a nadie en quien confiar La verdad, dime tú, pa' qué Voy a confiar en ti, joder Y ahora dime, dime, dímelo Pa' qué voy a creer en tus palabras ¿Qué quieres que te diga en mí? Nadie me ama Y si me ama, me saca el agua Daña Mira hermano, no quiero comprender No quiero entender No quiero estudiar, joder No quiero trabajar No quiero ya ni hablar Pa' qué coño estoy aquí Intentando recitar Si sabes que ya nadie me va a escuchar Joder, Sacha Dime tú pa' qué sigues así Cantando una y otra vez Y después nada más que sube 1% De la mierda que sale Puto YouTube ¿Qué quieres que te diga? Mira hermano, no puede ser así Joder, cállate Tierra ya la puta boca ¿Qué quieres que te diga? Mira mi cabeza Ya se vuelve loca Cuando se pone una base ¿Qué quieres que te diga? Lo intento hacer con clase Pero siempre digo la misma mierda Ojalá yo me muera Ojalá yo me muera Y en mi entierro no haya nadie Enhorabuena Tú sabes que no quiero saber de nadie Joder, igual que nadie Quiero subir de mí Y dime tú pa' qué Voy a seguir así Dime tú cuál va a ser El final de esta vida Si de todas formas Tenemos que morir Tenemos que morir Y de todas formas Tenemos que morir Morir, 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 morir Morir, 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 morir Y dime tú pa' qué coño Me voy a callar yo aquí Y voy a poder resistir Dime, dímelo Puta de mierda Puta de mierda ¡Gracias!